Saludamos a Daddy Rubio, reconocido periodista de Zapala y la región. Daddy, un gusto saludarte ya finalizando el mes de septiembre, un año y un mes también intenso. Y en el caso tuyo te presenté como periodista, pero indudablemente que estás involucrado de lleno en el ruedo político. Un gran desafío. Un gran desafío. Hacía cuentas el otro día y son 34 años de militancia política. La verdad que recuerdo el comienzo en el 82 en plena dictadura cuando refundamos la Unión de Estudiantes Secundarios aquí en Zapala. Recuerdo después en el 86 que refundamos la Juventud Unitaria Peronista en General Roca, en Río Negro. Sí, la verdad que son 84 años que han pasado muchísimas cosas debajo del puente. Pero la verdad que muy contento, muy emocionado también, porque de alguna manera yo siempre sé repetir esa frase de Raúl Sendik que se colocaba en los paredones de Montevideo Uruguay cuando decía que el río da muchas vueltas pero finalmente sabe a dónde va. Y me pasó una cosa muy particular en el encuentro de Chosmalal, este encuentro que se hizo ahora en Chosmalal, el tercer encuentro de la militancia peronista en Chosmalal. Porque me lo encontré Oscar Parrilli. Y en un momento determinado Oscar me dice, bueno, da de vuelta, digamos, en el ruedo, como reencontrándome de vuelta en el ruedo. Y yo le dije aquella frase de Troilo, que uno nunca se va del barrio, siempre está. Y que lo más importante es estar en las derrotas fundamentalmente. No tanto en los triunfos ni en el gobierno, porque el triunfo y el gobierno muchas veces es hasta mentiroso. Y los que hemos sido militantes básicamente a corazón abierto, y esto me parece que es importante decirlo también en estos tiempos, que no han tenido ni siquiera una prebenda del Estado o en todo caso algún cargo institucional, hay que estar. Yo creo que el peronismo hoy necesita concretamente que está esencialmente ese militante, ¿no? Y bueno, estamos en una reconstrucción después de lo que ha sido temporariamente una derrota electoral, ¿no? Dade, ¿y cómo has sobrellevado tantos años de militancia, terminás de mencionar, con tu oficio, con tu profesión de periodista, ¿no es cierto? Aunque me daría la impresión, esto lo digo personalmente, como que ahora la balanza se está inclinando más a lo político. En realidad yo, antes de ser periodista fui militante político, digamos, ¿no? Esa es la verdad. Yo siempre cuento la anécdota que cuando comencé a hacer periodismo e investigación, la primera gran investigación era saber por qué habían detenido a mi viejo, digamos, ¿no? En la dictadura, esa fue casi la primera investigación periodística que tuve que hacer. Y digamos que los primeros pasos que yo di en el periodismo fueron en radio, después fue en la prensa gráfica y por último vino la televisión. Y en realidad siempre fue una actitud absolutamente militante. Yo te diría contestataria, fundamentalmente, al poder. Yo siempre hago esta sabera y la hice toda mi vida dentro del periodismo. Digo que una cosa es ser crítico del gobierno, con lo cual uno puede ser crítico del gobierno y hasta ser parte del gobierno. Bueno, digamos, 12 años yo fui, si se quiere, ideológicamente, políticamente, muy consustancial con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo que no se puede ser es no crítico con el poder, el real poder, ¿no? El poder concentrado de la economía, el poder concentrado de los medios. Pero, digamos, ese poder que básicamente muchas veces supera a los gobiernos, digamos, están por arriba de los gobiernos. La anécdota tal vez más ejemplificadora es cuando se encuentran Menem y Mañeto y Menem le dice Bueno, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Cargo mío de presidente? Y Mañeto le dice, no, yo cargo menores, no, no quiero. Así que es casi eso, digamos, ¿no? Es decir, a ese poder siempre yo me enfrenté y le fui contestatario, absolutamente contestatario. Yo creo que, por ejemplo, el gobierno de Jorge Sovich sintetizó un poco ese poder económico y el político, ¿no? El totalitarismo de Sovich. Y fui duro, crítico de eso. Me costó inclusive ser crítico en su momento de la llegada de Néstor Kirchner a la Zapala y para los de adentro, para los amigos de la casa, para los compañeros, ser un crítico del kirchnerismo en ese momento. Siendo peronista, digamos, ¿no? Y siendo del mismo palo. Una de las cosas que recuerdo yo es el tema del enojo con Barrilli, por ejemplo, con Oscar. A producto de esa crítica que yo había hecho a Kirchner. Me costó... La escena de homenaje que hicimos los militantes peronistas, en la cual hay un reconocimiento aquí que... A mí me retotrae mucho a la memoria eso, ¿no? Es como que nosotros permanentemente tenemos que demostrar cuán peronistas somos en la lucha de los ideales. Y la verdad que los que han vivido la cárcel, la tortura, los que han tenido que levantar la bandera cuando nadie la levantaba y a la vez tener que hacer lo que se dice, ¿no? Y hacerlo, porque una cosa es decirlo desde un café, desde una charla, escribirlo en un diario, a la actividad propiamente dicha de la praxis militante. Bueno, generalmente eso es lo que más cuesta. En eso he sido, creo yo, puerente en la vida. Daddy, y en relación al comentario que haces en lo que respecta a las críticas, inclusive, de un mismo partido, con el correr de los años, más allá del caso Parrilli que mencionaste, ¿te has reencontrado, quizás el término sería, te has reconciliado o amigado con alguien que tuviste pero extremas diferencias políticas, ya sea a nivel provincial, local o nacional? Ah, ¿tenés algún ejemplo? Sí, yo, a ver, yo creo que, y en esto es importante también para el vecino que está viendo o para aquel que va a iniciarse en la política, porque viste que hay muchos pibes que se van a iniciar recién en el camino de la militancia política. Yo creo que, y en esto Perón era muy sabio, ¿no? Marcaba lo que era un aliado, lo que era un compañero y lo que era un enemigo, digamos, ¿no? Perón marcaba bien, clarificaba bien ese escenario. En política se puede tener compañeros, se puede tener aliados, es muy raro que se tengan amigos, es raro. Digamos, el amigo generalmente es el amigo del barrio, el amigo, es decir, se cuenta con los cinco dedos de la mano. Ahora, en política somos compañeros. Ahora, ¿eso qué implica? De la otra parte, y de la parte de uno, una actitud de lealtad, un trato de honestidad. Bueno, Perón también sabía decir que como hombres tenemos nuestras miserias humanas y que muchas veces esas miserias humanas se anteponen a eso que yo te digo, que es la lealtad, la honestidad, la ética. Claro que en el camino he encontrado compañeros que no han sido éticos, han sido deshonestos, ha habido traiciones, digo, tenemos 70 años de vida. Pero es muy raro porque es como las casas de familia, digamos, ¿no? Viste que vos te podés pelear con un pariente un tiempo determinado y de golpe, no sé, cumple 15 años tu hija. Y aparece el pariente, y vos decís un abrazo y no pasó nada, digamos, ¿no? La política es muy parecida, el peronismo es muy parecido. Lorenzo Miguel decía que era como la reunión de los domingos con la vieja comiendo ñoqui. Digo, no, esa visión que después la toma Kirchner, inclusive. ¿Quiénes dicen lo mismo? El peronismo es eso. Entonces, en una comilona ñoqui del domingo con la vieja, ¿quién no se va a pelear con el primo? ¿Quién no se va a pelear con el tío? ¿Quién no va a opinar distinto? Pero somos de la misma familia. Y lo bueno es que me parece que en Zapala, por lo menos, lo que vivimos nosotros en la cena aniversario y lo vivimos en Chosmalal, y la verdad que nos estamos viviendo en cada paso que damos con los compañeros, es que el peronismo ha vuelto a unirse desde el punto de vista de la familia, digamos, ¿no? Está bien. Bueno, Dadi, te has propuesto una tarea, no sé si difícil, pero bueno, trabajosa. Titánica. Titánica, sería el término. Unir el peronismo zapalino. Empecemos por el zapalino, ¿no? Bueno, los primeros pasos están dados y realmente, como medio de prensa, recabamos algunos comentarios previos y en el transcurso de la cena que organizaste, y todos veían con agrado esta posibilidad del reencuentro, de volver a dialogar. Seguramente tendrán sus diferencias. ¿Vos cómo lo percibes? Sí, con una salvedad. Quiero decir que la necesidad de la unidad es una necesidad colectiva, no es mía, digamos. Es decir, se ha dado la posibilidad de que varios compañeros, el Consejo Local del Partido, un poco simbolizado en Pablo Maldonado, las agrupaciones peronistas, digamos, por recordar que nosotros hicimos un primer intento de reunir a las agrupaciones peronistas, creo que fue la primera expresión de la idea de la unidad que se dio en Zapala, con los chicos de la Jauretche, fue con la Néstor Kirchner, personalmente fue con Anaí Valdés, con quien hablábamos, bueno, con Ricardo Lezana, que es peronismo solidario, tenemos diálogas desde mucho tiempo y obviamente amistad también, muchas cosas nos van a pasar en conjunto. Yo lo que les decía, y remarcaba mucho eso, ¿no? Era que, a ver, en Zapala éramos muy pocos dirigentes, digo dirigentes con responsabilidad a lo mejor, no sé, institucional, de acercamiento a los compañeros, de reconocimiento a los compañeros, y éramos un pocos dirigentes que me parecía hasta estúpido estar divididos, la verdad. Bueno, son pocos, digamos, en esto que yo te decía de las familias. Si hay pocos en las familias, lo que hay que hacer es unirse, no dividirse. Ahora, es cierto que las divisiones han significado en muchas casas egoísmo, soberbia, no visualizar la política en conjunto. Yo creo que el peronismo, y sobre todo en la escena, vio dos grandes hechos, para mí, trascendentales en la historia. El primero es que nunca en la historia del peronismo de Zapala, este es un dato importante, se hizo un reconocimiento como se hizo en esa escena. Esto fue atípico, es decir, reconocer a los viejos militantes. Inclusive nos costó hasta la depuración cladista, porque, vos imagínate, de todas las agrupaciones, algunos compañeros que ni siquiera saben quiénes son los peronistas históricos, digamos, de Zapala. Aunque no les gusta que le digan histórico, ¿no? Quisieron historia, como decir. Ernesto García me decía, no digamos, histórico. Bueno, quisieron historia. Y la verdad que fue muy emocionante eso, porque eso también significa básicamente el trasvasamiento generacional. Yo de la camada joven, por decirlo de alguna manera, soy más viejo. O fíjate que la camada de los chicos que hoy están en las agrupaciones y conducen las agrupaciones, hasta los chicos del consejo local del partido, son menores que yo. Digo, salvo Ricardo Lezana, que debe tener la misma edad, somos de esa camada nosotros. Si la camada que dio, que parió la democracia del 83. Por eso era muy importante ese reconocimiento a los viejos militantes. Era como nutrir nuevamente ese trasvasamiento generacional. Y la verdad que fue un éxito por eso. Fue un éxito no solamente desde el punto de vista de los peronistas de Zapala. Fue un éxito desde el punto de vista de la provincia también, porque el reconocimiento vino rápidamente del partido provincial de Zapala. Hoy Zapala pasa a ser, que era un poco el objetivo, nuevamente centro de actividad política provincial. Con hechos, ¿no? Esta escena... Bueno, y ahí está el otro elemento. Que a mí me parece que es importante, porque yo me acuerdo, y aquí te debo decir que fue precisamente viendo un reportaje que vos le decías a Néstor Zambelli. Vos hiciste una preguntita que para mí fue clave. Vos dijiste, el peronismo está dividido, creo que fue esa la pregunta, no le preguntabas a Néstor. El peronismo está dividido porque se visualiza, dijiste vos, si mal no recuerdo, o se ve, que está fraccionado. Entonces yo dije, bueno, como dijimos en realidad en conjunto, lo primero que hay que hacer es darle visibilidad al partido de unidad. Eso es lo primero que hay que hacer. No por nada casi el primer invitado a la conferencia de prensa fuiste vos, digamos, ¿no? Es decir, porque eso para nosotros era clave. Es decir, si teníamos un partido unido, teníamos nuevamente un partido con un rol institucional importante. Vos fíjate que, y esto no me van a dejar mentir los compañeros del frente para la victoria, en total, el frente para la victoria lo que ha tenido en Zapala han sido como patas peronistas. No sé, Soledad lo tuvo a Ricardo Rezano en un momento determinado de concejal, Budi González como concejal del partido ha estado en algunos eventos y actos, en su momento Beto Vivero coordinaba desde el punto de vista del Ministerio de Acción Social, pero nunca, digamos, el partido institucionalmente era quien estaba ahí, en el frente para la victoria. Bueno, ahora hay un partido, ahora hay una estructura y un contenido, que es con lo que hay que dialogar y establecer políticas de Estado en el municipio. Está bien. Daddy, para redondear este tema del peronismo, del partido justicialista, bueno, vos por supuesto en la última elección apoyaste totalmente y participaste con Daniel Scioli. Transcurrido ya varios meses luego de la elección, bueno, de la derrota electoral, ¿cómo vilumbrá el panorama a nivel nacional? ¿Qué figuras nuevas, podemos decir, o están emergiendo? ¿Cómo observás? ¿O pensás en la continuidad de Daniel Scioli? También te tengo que preguntar, por supuesto, por la expresidente Cristina Fernández, ¿no? Bueno, mirá, es tan sencillo como obvio, digamos. A ver, la madre de la batalla del año que viene, y obviamente en el 2019, va a ser la provincia de Buenos Aires. No solamente porque es la que más caudal electoral tiene, sino, bueno, las últimas encuestas, las últimas encuestas de provincia de Buenos Aires están demostrando lo que nosotros decimos, a ver, decimos todos los peronistas, hay maldad de las discrepancias, de los enojos, de lo que... Hay dos figuras que sobresalen con peso electoral propio, propio, es decir, tienen sus propios votos, sus propios seguidores, si vos querés hasta la posibilidad de conducir cualquier proceso. Cristina Fernández de Kirchner, desde el punto de vista del proceso más amplio, digamos, de un frente electoral, y Daniel Scioli. Y las encuestas en provincia de Buenos Aires están terminando esto. Tanto Daniel, la fórmula, digamos, Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Cristina Kirchner, sea candidato a Senado, sea candidato a diputado, es lo que más caudal electoral tiene. Por sobre Massa, Stolbizer, por sobre los que se presenten, digamos. Esto es una realidad objetiva, objetiva, hoy electoralmente hablando. Vos sabés que nosotros el 23 de noviembre, ni bien terminó el balotaje, hicimos el lanzamiento a nivel nacional del sciolismo nacional. Y llamamos a afiliar masivamente a los compañeros a partidos justicialistas. Eso después, creo que a los dos meses, el partido justicialista oficialmente hizo esa campaña de afiliación masiva. Yo soy parte de la mesa federal del sciolismo nacional, porque además Daniel ha tomado una decisión que es, en esta instancia de las legislativas del 2017, ver si se presenta. Hasta ahora puede ser candidato a Senador, puede ser candidato a Diputado, yo creo que es importante que él decida participar. Pero él tiene una sola firme decisión, que es la del 2019. Él está convencido que quiere una revancha en el 2019. Y cita ejemplos para eso, lo cita Lula, lo cita Mitterrand, lo cita los que han perdido en oportunidad. Bueno, el mismo José María de la Sota, te hablas vos. De la Sota ha perdido 3 o 4 veces hasta que fue gobernador de la provincia, por 3 o 4 veces más. Scioli no ha perdido nunca, que es otro detalle, ¿no? Esta es la primera derrota de Scioli en su carrera política. También con otra salvedad, gana las dos veces anteriores al balotazo. Y otra salvedad más. Scioli gana en Provincia de Buenos Aires. Es decir, Scioli gana en Provincia de Buenos Aires y pierde a Aníbal Fernández de la gobernación. Es interesante esto, ¿eh? Porque Scioli, a pesar del balotazo, que lo pierde por un punto, es decir, se pierde por muy poco, sigue teniendo ese caudal de votos, digamos, ¿no? Y yo creo que también me parece, en el acercamiento que hace con Cristina, en ser un tipo muy leal. Yo le he mostrado varias cosas, pero una de las cosas que creo yo que, la verdad, nos sorprenden a todos, es el grado de lealtad que tiene. Es un tipo leal. Y en estos tiempos es un valor a no depreciar. Daddy, bueno, aprovecho tu presencia, teniendo en cuenta que en este año 2016, el 8 de septiembre se cumplieron 15 años de la histórica poblada, donde fuiste partícipe fundamental. Bueno, los años han ido transcurriendo, ¿no es cierto? Y 15 años es una fecha más que importante. ¿Cómo vivís transcurrido tanto tiempo aquel hecho, bueno, que marcó un quiebre también en lo social, en lo político, pero te tuve que preguntarte, como vecino, como militante, eras un Daddy muy joven, muy impetuoso, lo volverías a hacer. Sí, sin duda, sin duda. Si las circunstancias son las mismas. En realidad, a mí me hace acordar mucho la poderlada de Zapala, siempre lo digo, como la película de la hora de los hornos, en la década de los 60, porque la película de la hora de los hornos en la década de los 60 se hizo sobre la resistencia al golpe de Honganía. Es decir, la vuelta de Perón, uno retoma el peronismo, digamos, ¿no? Y Pino Solanas con el grupo Cine Liberación hizo esa película. Le preguntaron una vez a Getino si la hora de los hornos había quedado desactualizada. Y Getino dijo, no, al contrario, está más actual que nunca. Las causas de la población hoy son las mismas. A ver, es importante decirlo, porque yo lo dije esto en Chosmalat, en el encuentro, digamos, a propósito de este proyecto de ordenancia que habíamos presentado por el Día de la Dignidad. Hay unos hechos históricos que son bizarres en la historia política de Neuquén y que tienen que ver con la derrota del movimiento popular neuquino, casi te diría en forma permanente en las localidades, en algunas localidades, y tienen que ver con el combate al neoliberalismo. Uno fue en 96, 97, la poder de Cutralcó. Fíjate, la poder de Cutralcó no solamente que marca, digamos, la primera batalla contra el neoliberalismo, allí están los desocupados de YPF, por ejemplo. Era el menemismo, digamos. Sino que le provoca a Cutralcó que nunca más el MPN sea gobierno. Primera, digamos, hecho político, histórico, bizarra. El segundo hecho político histórico bizarra es Zapala. Porque Zapala lo hace en el 2001. También, gobierno de Jorge Omar Sovich, pueblada de cerca de 10.000 vecinos contra la política de hidrocarburífero, el pedido de reparación histórica, ese famoso 5x5, los yacimientos de hidrocarburíferos. Pero además era contra el neoliberalismo que después termina en diciembre, el 20 de diciembre, con la muerte de 30 personas en Plaza de Malo. Si termina de la Rúa, que se va en helicóptero. Y después, en Zapala, históricamente el MPN nunca más hace pie. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vuelve a ganar Edgardo, pero vuelve a perder Edgardo. Es decir, el MPN ya deja de ser una cosa permanente, digamos. Con lo cual, eso es gracias también a la pueblada. Eso es gracias también a la pueblada. No por nada, Raúl puede estar ahora con el 60% de los sufragios en el 2003. Sin embargo, yo he tenido varios aspectos con la pueblada, o varios sentimientos con la pueblada. El primero, un sentimiento de gratitud, como un hijo adoptado de Zapala. Por eso digo, no dudaría en un instante en no hacer de vuelta una pueblada. Así sea protagonista o no protagonista, digamos, ¿no? Un simple vecino. Si las razones son las mismas. Y después, hay otro hecho ahí que me parece muy importante, que tiene que ver con... Yo noté que la pueblada, que no surgió ni de los partidos políticos, ni de los gremios, ni de las fuerzas, digamos, sociales. Surgió de una ONG. Le genera a la clase política, básicamente tradicional, ser un hecho maldito. La pueblada sigue siendo un hecho maldito. Y es algo muy particular, porque al no ser ellos los protagonistas, los que no ejercitaron el liderazgo de la pueblada, pasan factura permanentemente. Primero fue el olvido institucional. Vos recordarás que la pueblada... Yo siempre lo cargo malito a verdad. Le digo, algún día, en algún rincón del libro que vas a escribir, historia, cuando actualicé la historia de Zapalina, poné a los muchachos que estuvieron ahí ocho días, digamos. No, no, es un hecho maldito. Con lo cual yo fui, de alguna manera, ese fue el sentimiento, si vos querés, a ver, de decepción, digamos, ¿no? De que no había un reconocimiento al pueblo de Zapala, no al Dadi, ni a los chicos que habían estado, ni a Matos, ni a Chavero, sino, digo, al pueblo de Zapala, que se habían revelado ante una injusticia. Y después, me volvió, de alguna manera, la alegría, del reconocimiento popular que hizo Soledad Martín en campaña. Vos recordarás, la primera elección de Soledad habló del espíritu de la Edad Pueblada. Ese discurso en Excluión, que vos habrás estado presente, recordaba el espíritu de la Edad Pueblada. Yo le hablé, inclusive a Soledad, le dije que a mí me parecía que ese reconocimiento, la verdad, que nos ponía, nos emocionaba. Después vino de vuelta el olvido, por un tiempo prolongado. Y me lo cruzo a Ariel Leonard, y Ariel me dice, da y se cumplen 15 años. Y la verdad que no lo podía creer el tiempo que había pasado. Ahí surge lo de la ordenanza, el proyecto de ordenanza. Y la segunda, desilusión. Porque, lamentablemente me entero, al principio, que se iba a hacer un tratamiento sobre tabla, que ese tratamiento sobre tabla es frenado por el movimiento popular de Unquino y el concejal Jorge Kiribani. y ahora me entero que en esta semana que se iba a tratar finalmente, en lo que es la reunión habitual de los concejales para definir en la sesión definitoria, se decide que no pase al recinto y que la comisión llame, de alguna manera, llame entre comidas, a quienes protagonizaron o fueron parte de la poblada. Yo, la verdad, otra decepción. Digo, porque me preguntaban lo siguiente, algo muy elemental y con el cariño que les tengo a los concejales, porque muchos de ellos son amigos, y muchos de ellos participaron de la poblada. Digo, Osvaldo Veroiza, Marisa Muñoz me decía el otro día Day, yo que tuve los piquetes, bueno, Patricia Torres, Eduardo era diputado provincial, digo, Daniel Julio, nadie desconoce lo que fue la poblada. Ahora, vos imaginate, representantes políticos, institucionales de Zapala, les van a preguntar a los zapalinos qué es la poblada. Ya, la verdad es una locura. Dali, la verdad es que un tema por demás de interesante, pero dejame hacerte tres o cuatro preguntas que no han perdido vigencia con el correr de los años. Bueno, por supuesto que está sonando un teléfono, no hay un llamado a los concejales. No estamos saliendo en vivo, así que... Sovich, el ex gobernador, vos entendés que te considera un enemigo? Con el correr de los 15 años en algún momento tuviste la posibilidad de dialogar con él? Yo tuve una... Me pasaron dos cosas interesantes con Sovich. La primera fue que... Yo no sé si fue en un reportaje que le estaban haciendo en una radio, yo mandé un mensaje de texto. No me acuerdo no sé en qué radio fue, lo digo con sinceridad, no me acuerdo. Y Sovich dijo Ah, Daddy, sí, bueno, pero ya lo conocemos, Daddy, igual, no sé, ante una pregunta. Esa fue la primera reflexión. La segunda fue muy... Es que una anécdota muy divertida porque yo estaba en el hotel Wemeren, en el restaurante del hotel Wemeren y Sovich paraba en el hotel. Y yo salgo a correr a mi pibe, mi pibe tiene 4 años, al gordito lo salgo a correr. Y en que lo esté corriendo para que no se metan en el ascensor del hotel Wemeren, Sovich lo agarra al gordo y el gordo lo abraza a Sovich, ¿no? Como el abuelo, como el abuelo querido. Y entonces, bueno, ahí me senté nada, nos saludamos, obviamente, yo creo que ni siquiera me visualizó ni se acordó. Yo creo que Sovich es muy inteligente. Yo siempre sé decir algo de Sovich que a mí me... Yo con Sovich, sí, a ver, sé lo que tengo enfrente, ¿no? Es decir, sé lo que representa Sovich que es la antítesis de lo que uno es, digamos, lo que uno quiere ser y lo que uno piensa y desea. Ahora lo tenés enfrente, sin medias tintas, ¿no? Hay gobernantes, hay opositores que los tenés enfrente que no saben qué son, son un flan, van para un lado, para el otro. Yo al tipo lo tengo ahí enfrente, con todo, con lo que significa, con lo que sabe, con lo que quiere. Y en ese sentido a mí me encanta tener adversarios políticos de ese nivel o enemigos políticos a ese nivel, a los cuales yo sé concretamente con qué es lo que me enfrento. Y él, supongo yo, que si tiene buena memoria también lo sabrá. Bueno, interesante la anécdota que terminaste de mencionar, ¿no? Parece mentira. Y con Raúl Podestad, el ex intendente, yo recuerdo que en los últimos tramos de la pueblada él tuvo un mensaje fuerte, desgarrador, en el escenario, inclusive, lo digo con todo respeto, acusándote de que no querías arreglar con provincia, ¿no? Sí, sedicioso. Esa famosa palabra de sedicioso. ¿Qué pasó con el Correo de los Años? Bueno, a ver, yo, yo con Raúl, a Raúl nos conocemos desde el 83 con la agrupación Peronismo para la Liberación cuando Raúl era del PJ. Agrupación que además apoyaba a Oscar Macee, vos te acordarás a la candidatura. Raúl Podestá, Ponce, Carlos Garrafa, Zambelli, Los Rubios, por decirlo de alguna manera, Daniel Ramírez, bueno, eran muchos compañeros, digamos, que estábamos todos allí en la agrupación Peronismo para la Liberación. Yo lo conozco desde esa época. Y después se da otra particularidad, que es la particularidad de que, y vos tenés buena memoria, la radio, en la época en que se va a dar el fenómeno de esa elección que gana Raúl, pasa a tener un protagonismo determinante, FM Sur. Es más, yo anticipo en una encuesta que a mí me trae como contrapartida de alguna forma que me digan en ese momento que vende humo, que me critiquen mucho, que la encuesta, que además la encuesta la habían hecho los radicales, debo decir, hoy confieso la fuente, la fuente que los radicales mandan a hacer los radicales del nivel nacional, era la alianza, mandan a hacer una encuesta y me la mandan a mí vía fax, vean qué viejo, vía fax. Esa encuesta daba Podestá ganando por cerca de 600 votos de diferencia, en segundo lugar estaba el MPN, en tercer lugar estaba Orestes González que era candidato por el Partido Justicialista. Yo la doy a difusión a esa encuesta. Es más, te digo, Raúl era casi protagonista en FM Sur en esa época. Y la encuesta es la diferencia que marca después. Fueron esos famosos 500 votos de diferencia. No, yo tenía una excelente relación. Ahora, yo puedo creer que te cuente brevemente cuál fue el quiebre. Fue un programa de un quiebre, digamos. Cuando nos peleamos después nos volvemos a reencontrar cada vez por tres nos saludamos y estuvimos comiendo hace muy poco con Jorge Rachid y Soledad. Y bueno, obviamente, yo reitero, en política somos todos compañeros, es muy difícil que uno haga amistad, pero existe también la amistad. Es un programa que él hace, mejor dicho, un programa de Hugo Ferrari que lo lleva al, que iba a ser ex ya intendente de la ciudad, que era Elgardo Zapá, el ingresante intendente que era Raúl Podesta, lo sienta los dos, todos chicos del barrio, digamos, Tincho por un lado, Elgardo por el otro, y le dice en un momento determinado a Raúl, le pregunta si va a haber alguna diferencia administrativa, perdón, si va a haber alguna diferencia con el gobierno municipal a partir de que la asumía. Y él dijo, no, mucha diferencia no va a haber porque en realidad lo que va a haber diferente es la personalidad. Entonces yo el otro día lo llamé, lo saqué al aire y le digo, no, que no podía ser un tema de personalidad, nosotros habíamos hecho un cambio transformador en la ciudad, veníamos de la hegemonía del movimiento popular de Unquino a lo que era en ese momento incipientemente la alianza, más allá de la alianza después lo que devino, digamos, era un cambio cultural, político, social del poder municipal, no podía decir que era únicamente que era personalidad, que era el más alto que Edgardo o más gordo o que le gustaba no se estornudar. Ese fue el enojo. A partir de ahí estuvo la pelea de alguna manera instalada. Me llegó a mí con Sole, por ejemplo, ocho años también y creo que a Sole era secretario de Hacienda si me acuerdo y con Raúl mucho más después de La Pueblada. Es decir, La Pueblada de alguna manera hubo momentos muy complicados. Por eso hay gente que quiere reescribir la historia y dar un protagonismo que lo tiene el era intendente de la ciudad de Zapala. Es decir, eso es innegable, el era intendente. Pero también es cierto si uno tiene que hablar de la verdad histórica que Podestá recién se suma a La Pueblada, es decir, recién la asume a La Pueblada al cuarto día. Al cuarto día. Esa famosa foto de ese encuentro que hicimos en el Piquete del Cristo donde llega Podestá con Tomasini a decir estoy a disposición de ustedes y nosotros aceptamos eso. Y el día del 8 de septiembre en la plaza cuando había mucha gente que estaba muy enojada yo le digo a Raúl salgamos juntos vamos a la plaza y fuimos juntos a la plaza. Nosotros como un gesto digamos de respeto a la institución porque mirá que sedicioso que éramos que respetamos la figura del intendente llevándolo a la plaza poniéndolo a la muestra de toda la gente y yo creo que mucho de eso que Podestá fue se puso frente a la gente estuvo ahí cantó con nosotros el himno nos emocionamos y lloramos todos tuvo que después ver también con ese 60% digo ahí hubo un reconocimiento a que el intendente en ese cuarto día por lo menos se sumó a la pueblada Está bien Daddy última consulta sobre este hecho histórico varios de las personas que te acompañaron de los jóvenes si se quiere en aquel momento con el correr del tiempo tomaron trascendencia o quizás vos me lo dirás o si es tal así la pueblada le sirvió como trampolín para iniciarse en carreras políticas ¿no es cierto? podemos citar varios ejemplos lamentablemente algunos de ellos ya no están físicamente presentes eso a vos te generó un malestar ¿qué podés opinar al respecto? ¿reconoces el hecho de que muchos de quienes te acompañaron después iniciaron su carrera política ¿no? Sí de los ocho integrantes del Frente de Estudiantes y Trabajadores por Zapala vuelvo a decir de los ocho ocho que éramos representantes de ese Frente Social digamos solamente dos no tuvieron cargos institucionales ni cargos institucionales básicamente le digo esto ¿no? porque candidatos fuimos fuimos me incluyo digamos fuimos uno fue el monito que era camionero que tampoco era digamos de los más visibles pero era un compañero que nos acompañaba era digamos uno de los compañeros de transportista con Chavero y el otro fui yo el resto de los muchachos todos ¿eh? desde Alberto Vivero con un cargo importante a nivel nacional Chavero siendo concejal Juan Matos y Miguel Eriza siendo funcionarios de la gestión de Podestá ¿quién más? bueno Pecado Lezana siendo concejal antes siendo candidato a intendente por el PJ la verdad que todos todos que yo creo que fue un reconocimiento también a ver no era fácil estar ahí digo más allá que podíamos tener discrepancias este eh estuvieron bueno Marcos que no está con no está ahora en Zapara Marcos Maciochi pero que fue dirigente de ATM hasta hasta hace muy poco digamos fue uno de los de los que era de ATM pero pero yo lo que digo es que hubo un reconocimiento de la gente al vecino primero y después ese vecino lo pudo haber trasladado digamos a un reconocimiento si vos querés político institucional que desde ya se nos merecían digamos yo en México no hago discusión de eso bueno dejo para el final una pregunta que comprende y abarca a todos los argentinos y más allá de tu partidismo de tu militancia política te consulto Dadi si en algún momento se podrá cerrar la grieta que divide a los argentinos luego de estos últimos años ¿no? yo voy a partir de algo que a ver en el cierre no te quiero generar la polémica pero te quiero decir esto la democracia la democracia básicamente es la posibilidad de disentir ¿por qué digo que es básicamente la posibilidad de disentir? porque si no disentís si no tenés la mirada de otro distinta a la tuya no hay democracia lo que hay es un totalitarismo una dictadura algo hegemónico homogéneo se necesita disentir se necesita tener un punto de vista distinto eso es la famosa alternancia política en el gobierno si vos vas a votar un día a uno a uno de color azul otro día votarás a uno de color rojo es imposible que eso exista dicho esto dicho esta salvedad esta es la otra la Argentina ha vivido en su historia es más en su conformación como nación antinomias y lucha sangrienta en función de esas antinomias colorados y federales peronistas antiperonistas irigoyenistas y no irigoyenistas a ver Riverbock hay antinomias no es malo la antinomia es decir ¿qué quiero decir? no es malo disentir porque si no confundimos lo que es la grieta si la grieta es disentir a ver no pienso igual que vos es maravilloso eso es la democracia eso es la democracia si la grieta es que yo no te quiero y te doy un palo en la cabeza no porque en realidad eso ya no es una grieta sería una violencia en su máxima expresión yo hoy escribí un artículo una editorial ahí para Facebook que es el libro de Perón la fuerza es el derecho de las bestias la fuerza sigue siendo el derecho de las bestias la grieta vuelvo a decir el que vive en democracia debe saber que si la grieta es disidencia si la grieta es discrepancia si la grieta es puntos de vista distintos bienvenida sea la grieta si esa es la definición de grieta si grieta es que yo te pego un palo porque vos no pensás lo mismo no no yo creo que nadie la quiere sería un tipo muy alocado que diga ojalá que vaya y la revienta en la cabeza yo la verdad que no no ahora si a mí me dan esa definición yo vuelvo a decirte bienvenido sea porque la Argentina crece la democracia crece con la diversidad plural de las ideas y tiene que haber pluralidad de ideas y tiene que haber voces distintas no tiene que haber medios hegemónicos tiene que haber pluralidad de ideas y no tiene que haber partido único tiene que haber muchos partidos eso es lo bueno y después somos argentinos es decir somos pasionales no somos digamos yo siempre lo digo no somos el congreso suizo el congreso no sé de Filipinas aunque viste que los filipinos eran con un caño ¿no? bueno pero somos pasionales somos pasionales y me parece que lo bueno es que lo somos lo expresamos lo sentimos lo somos en esa famosa reunión de los domingos con la vieja digamos discutiendo discutiendo discutimos no es malo nos han hecho creer que la grieta nos han hecho creer que la grieta es terrible que la intolerancia de Cristina la soberbia no si no existe eso no existe la democracia no existe la democracia bueno creo que hemos desarrollado una interesante charla Dadi han quedado algunos temas picando seguramente serán motivos de otra entrevista pero ante todo agradecerte la buena predisposición yo agradecerte a vos y bueno y que siga este espacio absolutamente plural gracias 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 Gracias.